amigos en el estudio de canal 6 internacional me encuentro ubicado en la intersección de la colonia la ceibita uno de los lugares más fuertes en cuanto al tráfico vehicular se refiere el comité vial en esta ciudad de danlí estará implementando en los próximos días la policía de tránsito municipal para ayudar en estas intersecciones a salir viablemente bueno esta charla está dirigida a 10 adiós ciudadanos que se ha tenido bien desde la semana pasada con el señor alcalde capacitar a esta gente con el propósito de que ya el próximo lunes vayan a brindar seguridad vial a la a las calles en cuanto a lo que es control vehicular o como se dice popularmente a dar vía esto principalmente en horas picos se va a tener diseminado este personal en diferentes intervenciones donde ya pues ya tenemos el control de cuáles son las intervenciones que afectan en cuanto a la fluidez vehicular y bajo este contexto vamos a diseminar los a ellos asignarlos en cada una de las intervenciones que ponemos a bien y de esta forma y reducir al mínimo lo que es la las colas el funcionamiento vehicular otro de los puntos estratégicos para solucionar el problema vial son las escuelas en las horas pico ahí hay una aglomeración de vehículos de todo tipo y en esta carretera panamericana no es la excepción y hasta el momento nosotros con este otro proyecto de seguridad vial sólo vamos a darle fluidez a darle agilización al tránsito a controlar de manera vial lo que son los los vehículos y por qué no decirlo a los peatones también y no van a tener otro tipo de responsabilidad sabemos que existe también el otro proyecto de seguridad vial que es el de inmovilizar y sancionar a conductores mal estacionados pero estos 10 elementos de inicio 10 sólo es para la fluidez vehicular en horas pico desde las 7 de la mañana hasta las 10 y en horas de la tarde de tres y media a seis de la tarde que son las horas de mayor convulsión en cuanto a lo que es el tráfico vehicular y según las autoridades del comité vial primero se capacitarán 10 personas serán identificadas con un chaleco y una gorra del comité vial para posteriormente poder preparar más personas entre 20 o 30 que se convertirían en policía de tránsito municipal pero no van a tener la potestad de hacer esquelas sólo ayudar a salir con el tráfico vehicular en la línea el paraíso este es un reporte de carlos humberto garmendia noticéis